Las autoridades del CNU resaltaron en su informe semanal que comprende del 27 de febrero al 5 de marzo la celebración nacional del periodista. Dedicamos esta conferencia de prensa al Día Nacional del Periodista. Hombres y mujeres de prensa quienes con esmero y dedicación informan la victoria educativa al pueblo de Nicaragua. Vamos a compartirles las actividades que hemos planificado para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la Universidad Nacional Politécnica y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés realizaron ayer 27 de febrero el encuentro docente con el propósito de intercambiar experiencias en el marco de la base legal y la restitución del derecho a una educación pertinente y de calidad. El jueves 2 de marzo autoridades del CNU realizarán su sesión ordinaria número 3 del 2023 en San Carlos, Río San Juan, en la sede interuniversitaria Rigoberto Samson y Memoria, en la que destacarán los avances de la educación superior enmarcados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. UNAM León, el sábado 4 de marzo iniciará actividades académicas del año académico 2023 en la modalidad por encuentro en los diferentes recintos universitarios. El sábado 4 y el domingo 5 de marzo la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de UNAM León realizará acto de bienvenida a estudiantes de modalidad por encuentro del curso lectivo 2023. UNAM Managua, del 27 de febrero al 3 de marzo, llevará a cabo en Somoto y Matagalpa los encuentros de evaluación del programa de fortalecimiento a emprendedores de las escuelas municipales de oficio con la participación de protagonistas, mentores, tutores, estudiantes e instituciones participantes. Hoy, martes 28 de febrero, la UNAM Managua recibe visita de seguimiento en el marco del Concurso Nacional de Universidades Verdes con el fin de presentar los avances y acciones impulsadas desde las facultades de Managua, Centro e Instituto, asimismo de las facultades regionales multidisciplinarias de Esteli y Chontales. Para Noticias 12, Gloria Campos.